Tus ojitos los que me hacen suspirar Y tu bojita la que me pone a temblar Dame un poco de tu amor Esta noche solo somos tú y yo Solo quiero un poquito de tu amor Que me sientes como un muero de dolor Y si decides no quererme hasta el final No me queda nada más que ponerme a llorar La noche es cruel, cruel con mi corazón Y solo sé, sé que quiero tu amor O me liberé, ya verá de todo tu calor No me liberé, ya verá de todo tu amor Ay, no, es cruel, cruel con mi corazón Yo solo sé, sé que quiero tu amor Ven y ven y dame, dame todo tu calor Ay, no, es cruel, cruel con mi corazón Yo solo sé, sé que quiero tu amor Oh, me liberé, ya verá de todo tu calor Ay, no, es cruel, cruel con mi corazón Yo solo sé, sé que quiero tu amor Ven y ven y dame, dame todo tu calor Ven y dame, dame todo tu calor Ven y dame, dame todo tu calor